El Día del Padre se acerca y todavía no tienes el regalo ideal para papá, en Tu Aroma encontrarás más de 150 fragancias a elegir, con las mejores marcas y los mejores precios, especiales para el rey de la casa. Bueno amigos, se acerca el Día del Padre, estoy aquí en Tu Aroma con Bernarda Ávila, que nos va a contar un poquito qué es lo que tiene para ese regalo ideal por el Día del Padre. ¿Qué tal amigos? Bueno, sí, vamos a ofrecerles una gran variedad de lo que son aromas, tenemos varias presentaciones en diferentes precios y muchas opciones para el Día del Padre. Tenemos frasquitos de 30 mililitros que son los de esta fila de aquí, estos están en un costo de 9,99, pero estamos con una oferta de 3 por 25 dólares, puede escoger cualquier modelo y con cualquier fragancia, o sea, puede llevar 3 perfumes por 25 dólares, pueden ser 3 regalos diferentes. También los de estos de 60 ml son a 15 dólares normalmente y la oferta está en 2 por 25, también puedes escoger cualquier modelo y con cualquier fragancia. Tenemos más de 150 fragancias diferentes para caballero, para damas tenemos otra parte, también están en 20 dólares, estos no están en oferta, pero son muy buenos. Y tenemos también unos combos pequeños, estos de aquí, bueno, le vienen en esta cajita, son 3, ajá, sí, 10 dólares los 3, le vienen en la cajita y escoge usted la fragancia, sí. Bueno, la invitación para que vengan a nuestros locales para que puedan escoger un buen regalo, es una fragancia muy duradera, de muy buena calidad, a precios bajísimos y para que el Día del Padre esté especial con un regalo de tu aroma. Bueno, tenemos nuevas fragancias que nos llegaron para el Día del Padre, tenemos de la línea de Paco Rabanne, el Invictus, que es un aroma nuevo, el Exces Afrodisiac, también nuevo de la línea de Paco Rabanne. En la línea de Lacos, que es más deportiva, nos llegó el Lacos Negro, el Lacos Amarillo, tenemos el Rojo, el Azul, el Verde, es más deportiva esa línea. Y algo clásico pueden ser los de Carolina Herrera, que son toda la gama de Carolina Herrera, muy elegante, muy formal para personas ejecutivas. Las de Calvin Klein también siempre están a la moda, tenemos los clásicos de Paco Rabanne, Calvin Klein, los de Carolina Herrera, Hugo Boss, tienen para escoger, tenemos una gran variedad. El día sábado vamos a trabajar todo el día, nos cerramos al mediodía de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y el día domingo atenderemos hasta el mediodía. Tenemos dos locales, ubicado el uno aquí en la Bolívar y Luis Cordero, diagonal al Parque Calderón, y el otro local está ubicado en la Mariscal Amar y Luis Cordero. Bueno amigos, les deseamos a todos un feliz Día de los Papás. Paz González vive un cierre.